¡Horra! ¡Horra! Mi camino sería un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De mirar diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tal de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De mirar diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tal de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Mónica, Mónica, Mónica ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.